de la provincia de Santo Domingo. Regresamos con más noticias. Directores de varios hospitales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo dijeron este martes que trabajan afanosamente en los preparativos de esos centros de salud pública con miras a los días feriados de Navidad y el Año Nuevo. Isabel Santana, directora del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Belquis Pimentel del Francisco Moscoso Pueyo y Marlene Valentín del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora de Pedro Brand, hablaron sobre los preparativos de estos centros. Bueno, en este año, como todos los años, siempre nos preparamos y tanto con el personal médico como con el abastecimiento de medicamentos, estamos preparando, esperando que nada de lo que preparemos se utilice, claro. Nosotros nos preparamos en cuanto a personal, que son los recursos humanos, y en cuanto a insumos, porque como ustedes conocen, es una época en que las personas no son comedidas. Nosotros siempre tenemos los médicos listos para cuando pasen estos accidentes, saben que estamos en el hospital de carretera, del kilómetro 28, pero siempre estamos en espera, siempre estamos preparados, en este tiempo lamentablemente fallecen muchas personas por estas imprudencias que cometen, siempre alcoholizados. Las directoras de los hospitales Ney Arias Lora, Francisco Moscov, Sopueyo y Rodolfo de la Cruz Lora pidieron además a la población actuar con prudencia y tranquilidad en los feriados de Navidad y Año Nuevo, para evitar muertes y accidentes en los referidos a suetos. Representantes de alto nivel de los organismos de seguridad del Estado coordinaron este martes acciones dirigidas a garantizar la seguridad de los usuarios de terminales aeroportuarias durante la Navidad. En un encuentro con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, se evaluaron propuestas para que el flujo de pasajeros sea seguro y tranquilo. La seguridad de los aeropuertos será garantizada por el CESAC, el Cuerpo de Seguridad Turística, el Departamento Nacional de Investigaciones, el Cuerpo de Seguridad Vial, la Autoridad Metropolitana de Transporte y las Direcciones de Migración y de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar, informó hoy que en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos celebrarán una caminata a la que están convocando a toda la población en contra de todos los factores que vulneran la sociedad dominicana. Entonces estamos llamando a una caminata, llama cada paso cuenta, por la vida, por la paz y por la familia. Es decir, que estamos invitando al pueblo dominicano que nos acompañe, que lleve su letrero, que lleve su pancarta, que lleve sus demandas. Quiero justicia en tal caso, quiero que vaya y diga lo que quiera decir, se prese, porque el Comité Dominicano de Derechos Humanos es un espacio de democracia y de participación de todos los sectores del público dominicano. Almanzar hizo el llamado en una visita al Departamento de Prensa de Noticias Telemicro, acompañado del tesorero del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, René Gil. Bien, el Ministerio de Obras Públicas lanzó este martes su operativo navideño de asistencia y protección 2015 en todas las carreteras a nivel nacional. Mientras que los organismos de seguridad reiteran el compromiso con la ciudadanía de tener unas festividades navideñas seguras. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde la Avenida Las Américas con más detalles. Paso contigo, buenas tardes. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Este operativo de asistencia vial será dividido en dos fases. En el mismo participarán 225 unidades de la Comisión Militar y Policial, así como más de 3.000 personas. Este operativo consiste en los servicios de la patrulla de protección y asistencia vial, pero a la vez se han agregado otros servicios durante todo ese operativo por 45 días. Mientras que el jefe de la Policía Nacional dijo que con la integración de más de 12.000 hombres a las calles durante este feriado navideño, los ciudadanos pueden estar tranquilos. Ya que era un espacio que no tenía esa gran vigilancia, además se han aumentado los niveles de servicios. De su lado, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte dijo que en todo el Distrito Nacional unos 800 agentes laborarán durante estas fiestas navideñas, nosotros tanto dentro de la ciudad como en las carreteras vamos a tener personal para que puedan controlar eso y así evitar los accidentes. El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística dijo que unos 1.200 hombres de esta institución formarán parte de este operativo de reforzamiento de seguridad durante las festividades navideñas. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que como parte de este operativo también será reparada gran parte de la autopista Las Américas, una de las más transitadas principalmente durante estas fiestas navideñas. Es toda la información, retorno contigo Rafalina al set de noticias. Gracias a Xiomara Brito por el reporte. Hoy en Las Económicas, los productores de pollo y cerdo garantizan que no habrá escasez durante la celebración de la Navidad, nuestra compañera Carla de Castro con el resumen de Económicas. La Asociación de Productores de Pollos del Norte y la Federación Dominicana de Porcicultores informaron que cuentan con una producción suficiente para el abastecimiento del mercado durante las festividades navideñas. Actualmente se dispone de 16.5 millones de unidades de pollos y más de un millón de cerdos para suplir la demanda nacional. El Consejo Nacional de la Empresa Privada Externa, su preocupación por la decisión del gobierno de vetar el restablecimiento de incentivos de la Ley 5707 sobre el desarrollo de energías limpias y renovables por medio de la disminución de impuestos sobre la renta. Los empresarios consideran que las autoridades asumen una desfavorable postura al vetar el consenso para restablecer incentivos fiscales, afectando así la generación de energía limpia, renovable y sostenible, sistema que estuvo vigente hasta la reforma fiscal de 2012. El Banco Central informó que mantiene su tasa de interés política monetaria en 5%, al registrarse un ascenso de 1.23% de la tasa interanual de inflación en octubre pasado. Y finalmente, el nuevo embajador de Taiwán en el país, Valentino Yixen, informó que la inversión de su nación en República Dominicana supera los 150 millones de dólares. De esta cantidad, 115 millones de dólares están destinados al desarrollo de proyectos para la producción de energías renovables en la provincia de Monteplata. En el resumen económico, Carla de Castro Noticias, Telemicro. Y hoy en el Día Internacional del VIH SIDA les contamos cómo andan las cifras de afectados en República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!